Soy ese chico que siempre buscó Salir de los problemas que tenía y lo logró Más sin embargo, entre otros problemas Y ahí comprendí que nunca se sale del problema Hay muchos que juzgan sin conocer Y creen que porque nunca me faltó de comer Vivo bien, sé lo que es quedarse con hambre y con sed Y por eso mismo es que yo nunca pierdo la fe Yo aún sigo triste por esa chica Y no me cansaré de repetirlo Porque en eso mi mente más se aplica Si llene más de tres libretas lo seguiré haciendo Porque gracias a su recuerdo mi corazón sigue latiendo Y es bueno caer y levantarse mejor Para mostrarle al resto quién es más cabrón Que no hay barreras que me tumben Si el alcohol no me tumba ¿En serio crees que me derrumbes? Nena, si buscas amor no lo hallarás en mis bolsillos No habrá coches lujosos ni carísimos lujitos Solo encontrarás un gordo que a ti te escuche Y te dedique versos con el corazón Para que los escuche reales Serán y son estos hechos Faltará ropa de marca pero nunca te faltará un techo Y cuando tengas frío seré quien fuerte te abrace La abrigo más caros el de piel pos utilizar el plan B Soy el típico que no sale a los antros Sé quien prefiere platicar con los astros Acompañado de su respectivo café Viendo cómo pasa el tiempo y recordando mi niñez Cuando era feliz Pateando un balón o jugando Con mis amigos a lo cabrón Cuando conoce a la vergüenza Yo ya es admirable Que me llamen sin vergüenza Aún vivo con mis padres y yo no me quejo De los insultos del resto no me dejo Es admirable mirarme al espejo Y agradecerme a mí mismo por lo que veo en mi reflejo Amor, solo tengo para los míos Porque siempre me acompañan hasta en mis momentos más fríos Solo con ellos yo sonrío Oye Pancho, pasa otra caguama y olvidémonos de líos A mis padres un sincero respeto Por aguantarme en todo momento Aunque es raro y nunca se los digo María y Francisco yo los amo un chingo A mis hermanos también Diana y Francisco no los dejo de querer Aunque a veces haya discusiones sin razones No los hace de los hermanos mayores los peores Unos se han ido por razones obvias Han mordido la mano y se los ha comido la fobia Otros se apartaron con el tiempo Y otros encontraron el amor Y por ellos me alegro en serio Aunque San Locos murió Los mismos seguimos firmes Disfrutando grabaciones Y unas caguama a los fines Esto y mucho más Yo podría contarles Pero serían muchos versos Y me faltaría el aire Solo quiero aclarar una cosa No todo un mundo es color de rosa Mi mundo perfecto se torna color gris Ya que no hay nada bueno o malo El pensamiento lo hace así Ya con esto doy por terminado el tema Solo queda disfrutar esta vida perra El amor ya lo he conseguido De mi familia y colegas y con el hip hop Estoy más que agradecido Estoy más que agradecido Estoy más que agradecido Y estoy más que agradecido Pues gracias al hip hop yo mismo me he conocido Estoy más que agradecido Estoy más que agradecido Me siento más que bendecido Por ser quien soy y no tener parecidos